Hola, mi nombre es Pablo Garbía. Me llamo Jaime Pavón. Mi nombre es Eduardo Félix Hernández. Soy Iván Amores, estoy en segundo de ASIR. Y empecé en este centro estudiando en grado medio de ASMR. Estudio segundo de ASIR. Estudio DAM. Y actualmente continúo mis estudios con un grado superior de DAM. Anteriormente venía de trabajar durante siete años en un sector muy diferente al de la tecnología. Yo estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas en una universidad. Elegí estudiar el grado medio de ASMR. Estaba encerrado todo el día con los ordenadores y decidí que lo mío no era la economía, sino lo mío a lo mejor era la informática. Y seguidamente cursar DAM, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Empecé estudiando un grado medio de ASMR por el motivo de que la informática es algo que me apasionaba. Yo estaba estudiando segundo de bachillerato y cuando terminé no vi viable meterme en una carrera universitaria. Entonces decidí meterme en una FP. Digitech fue el centro que más me convenció por los planes de formación, que te aseguraban las prácticas. Las FP que más salida tenían eran las de informática, por eso estaba entre DAM y ASIR. Gracias al centro, con los profesores que he tenido, me han ayudado a redirigirme a que DAM es lo que mejor me beneficiaba para mis gustos. Había cursos extras de ciberseguridad, de Big Data, de Inteligencia Artificial que me ofrecían. Estuve buscando en diferentes centros. Decidí apuntarme a Digitech y fue yo creo una de las mejores decisiones que hice nunca. Al final decidí ASIR ya que me gustaba más el enfoque hacia la ciberseguridad. A día de hoy ya estoy en segundo, ya estoy prácticamente acabando el curso. Los convenios que tiene Digitech con las empresas creo que son muy interesantes y nos han aportado bastantes ramas a las que podemos acercarnos con la informática. Ya tengo las prácticas aseguradas, por así decirlo, en NTT Data, que es una empresa con la que tiene convenio Digitech. Dentro de esta empresa me gustaría especializarme en el desarrollo de aplicaciones. Como estoy muy interesado en el entorno de los videojuegos, DAM es un ciclo muy importante para poder entrar a ello. Cuando termine mis estudios pretendo ampliar mi formación o ya con el máster aquí en ciberseguridad o con una carrera similar. Y bueno, pues yo os animaría a todos a que os apuntéis a Digitech porque tomaréis una muy buena decisión y yo creo que os va a gustar.